Un banquete se nos ofreció Frutos de lágrimas del pastor Un banquete dado por el Padre Un banquete bello con gozo Un banquete se nos ofreció Frutos de lágrimas del pastor Un banquete quedado por el Padre Un banquete bello con gozo Le damos la gloria Le damos la gloria El bello banquete lleno de gozo Que el Padre nos lo ha dado Un banquete se nos ofreció Frutos de lágrimas del pastor Un banquete dado por el Padre Un banquete bello con gozo Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Por el amor del Padre Por el amor del Padre Un banquete se nos ofreció Frutos de lágrimas del pastor Frutos de lágrimas del pastor Un banquete dado por el Padre Un banquete bello con gozo Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Por el amor del Padre por el amor de Patria, por el amor de Patria.